Búcaros, zapateras, doyler para mesas, maracas y muchas más son las confecciones de la industria de diones y artesanía en Pilón. Teniendo en cuenta la escasez de recursos que se ha venido presentando, ya sea por el bloqueo, por el trabajo variante, se decidió la obligación de trabajar los recursos naturales, que es donde nos encontramos enfrascados hoy. El recurso natural ya viene siendo la fibra de llagua, de guaniquiqui, el guano, la madera. En sí, todas las producciones que siempre se han hecho aquí en el territorio han tenido buena acogida en el municipio y tanto en el municipio como en la provincia. Con 17 trabajadores, de ellos 5 de Lanzot, se insertan en las exportaciones de sus productos. Ya hoy estamos hablando de haber exportado a España tejido de fibras naturales. Todas las ventas tienen destino mercado del comercio local y para las instalaciones turísticas dentro y fuera de la provincia. En este sentido ya nos encontramos solamente esperando que nos digan para qué vía es que se va a exportar en el mercado interno, porque lo que es la exportación del masivo, si es externo, que es para España. Son el resultado del ordenamiento que les permite disfrutar del salario por el esfuerzo de su trabajo. Vilma Vilén Hernández, en directo. ¡Gracias!